¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Mila y hoy día les voy a mostrar el kit de la colección Garden Party, que es la última colección de Maggie Holmes. Esto llegó a Crea con Amor, así que me enviaron el kit que tienen y el kit incluye 10 papeles doble cara, este set de stickers, estos rollos de stickers, chipboard y los stickers. Después les van a llegar también los papeles, el pad de 6x8, probablemente también los pads grandes, los pads grandes y ¿qué más? Bueno, faltan los stickers también, las tiras estas largas de stickers, las que se abren, la efemera también, hay varias cosas más que van a estar llegando, pero ustedes ya encuentran este kit que está súper completo. Uno a veces ve papelería y dice, oye, en realidad me alcanza a pagar con suerte una cosa y te pones a trabajar con eso y te das cuenta que te sirve para un montón de cosas. Muchas veces uno cree que no te va a durar nada y le puedes sacar el jugo a las cosas que tienes, así que con esto uno tiene para muchos, muchos proyectos. De hecho, de una cara que ustedes vean esto publicado, ya voy a ver hecho mi video en vivo con esta colección en la cuenta Crea con Amor, ahí se los voy a dejar en la descripción para que vean un proyecto que voy a hacer con esta colección. Por si les interesa, también les voy a dejar el link en la descripción donde encuentran este kit ahí en creaconamor.cl. Así que lo primero que voy a hacer es mostrarles los papeles doble cara. Están preciosos, me encantan. Aparte que qué rico poder documentar esto, porque así ya puedo empezar a jugar con esto y cortarlo y todo, pero así lo puedo documentar. Miren qué cosa más hermosa. Este es de mis papeles favoritos. Por el otro lado tiene todas estas palabras preciosas. También está este otro papel. Hay muchas de estas rositas como en negro nomás, o blanco y negro. Y así es por el otro lado. Así como de picnic. Está este que también es de mis favoritos. Ustedes saben que yo amo a las casitas. Tiene invernaderos ahí en blanco. Esto es maravilloso. Y es así por el otro lado. Tiene unos puntitos. Miren. Precioso. Qué lata que la luz no me acompaña, pero bueno. A ver si igual se ve bien. Están estas. Que tiene este otro tono por el otro lado. Está esta. A ver, este me encantó. Igual todos estos papeles florales. Precioso. Y así es por el otro lado. También está. No sé si esta es la mejor manera de mostrar los papeles sueltos, pero bueno. La manera que elegí. Entonces pensé que eran como puntitos así como rayados. Pero además parecen como florcitas algunos. Y tiene estos pájaros ahí en blanco y negro. Como que estuvieran en un cuaderno. Muy bonito. Están estos otros papeles. Este me encantó. Lo amé. Y por otro lado tiene puntitos. Pero este. ¡Oh! Qué precioso. Está también este. Que es como de parqué. Dice ahí. Celosía. Estoy toda bajuñada por mis gatos. De repente les dan los nervios cuando estés jugando con ellos y te atacan. Está este. Que tiene como tortas y cupcakes. Precioso. Y es así por otro lado. Me encantó el color. Quizás no se aprecie tanto en el video. Porque la luz no está muy buena. Pero bueno. Y está este. Que me encanta. Este es para recortar. Vienen un montón de estas cosas recortables. Yo creo que de acá que haga el video en vivo lo voy a tener todo recortado. Para empezar a decorar. Por otro lado es negro. Y tiene estos moñitos blancos. Como que fueran de tiza. Así que estos son los 10 papeles doble cara que están en la colección. También está el chipboard. Que es este. Que son los stickers de cartón aglomerado. Que ven que es bien grueso. Yo lo que hago generalmente es si saco algo. Y es demasiado gordo para lo que. Para el proyecto que yo quiero. Le saco algunas capas. Y me queda más delgadito. Así que también esa es una opción. Y aquí los pueden ver todos. Ven que hay unas piezas grandes. Hay casitas chiquititas. Está esto grandote. Eso igual. Esas rosas. Acá también. Acá hay una que ven que está en negro. Otra también ahí. Cisnes. Muchos animalitos también. Que es como también muy típico de Maggie Homes. Animales. Casitas. Flores. También. Están los stickers. Yo ya los saqué de la bolsa. Porque esta cosa brilla demasiado. Y tengo todas las luces posibles. Entonces voy a mostrarles. Esto es transparente. Pero les voy a mostrar con el papel blanco que vienen. Y son como. Es como un material así como que fuera como goma. No sé. Es una cosa. Una textura muy rica. Me encantaron estas en dorado. Estos que son abiertos. Ahí estos perforados. Y este igual me encantó. Precioso. Y por otro lado. Está eso. Y más de lo mismo esto. Como para bordes y cosas así. Para títulos. Precioso. Precioso. ¿Ven? Así que viene esta. Y esta. También está. Este libro de stickers. Vienen 8 páginas. Y vienen 304 stickers. Entonces miren. Estos son mate. Y son transparentes. Tienen el borde. Quizás no lo ven. Pero ahí se nota. Que es el borde transparente. Así que. Está esta página. Y se pueden. Vienen complicados. Así que se pueden sacar. Está esta. Que me encantó. Precioso. Esto viene separado. Por ejemplo. Esto se puede sacar aparte. Y esto aparte. Entonces. Y tiene un borde muy muy delgadito. No sé si lo. Alcanzarán a ver si. Ahí se nota. Está en esto. Más pequeñito. Nosotros hicimos un video en vivo. En Crea con Amor. Con la Piz. La dueña Crea con Amor. Con la Eva. Que también está en el equipo de diseño. Nos preguntan mucho. Que es de T. Design Team. Los que están en el equipo de diseño. Que en el fondo diseñan proyectos. Con los productos que le envían. Como yo. Que me mandaron estos productos. En Crea con Amor. Y yo voy a estar haciendo proyectos con él. Y les voy a estar mostrando. Esto no tiene borde. Esto es así. Está en esta. Y esto es como de cartulina. Pero los demás son como más. Como plástico. Qué lindo. Así que la otra vez. Habíamos hecho. Hay un. Un live. En Crea con Amor. Y mucha gente dijo que claro. Les gustaban. Estos stickers pequeñitos. Porque también los usan para planners. Yo no. No hago nada con planners. Pero. También los uso. Estas cosas. Enanitas. Pero también. Si tienen planners. Este es un súper buen producto. Y miren esto. Me encanta. Me encantan los stickers. Cuando vienen con frases y cosas así. Porque este yo lo uso mucho. Son súper útiles. Y vienen estos también. Para poder timbrar en ellos. Hacer un poquitito de yulaling. Está súper bueno. Y además. Me encanta. Que viene este papel decorado. Que yo obvio voy a usar. Ya veré en qué. Pero lo voy a usar de todas maneras. Y lo otro que está en el kit. Es. Este. Es un rollo. Son dos rollos. En realidad. De stickers. Viene con cinta. Y viene con flores. Entonces. Vamos a sacarlo. De flores. Esto mide casi casi un metro. Los medí. Son enormes. Entonces. Se repiten después. Son estas. Y después. Hasta ahí se repiten. Ven. Como hasta ahí. Hasta ahí llegaría. Y después. Se repiten. Ven. Vienen un montón. Ahí hay uno que a mí se me salió. Se me despegó. Salió volando. Cuando lo abrí. Y hay otro que lo tengo por ahí. Pero. Miren. Ni siquiera entra en la cámara. Pero. Va por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Mide. De verdad. Casi un metro. Yo lo. Lo mediante. Acá está el otro también. Y este igual. Después se repiten. Llegan. Como hasta ahí. Y este igual. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Chiquillos. Así que. A las que les gusta. Hacer planners. O. No sé. O como yo. Como para scrapbook. Para decorar todo. A mí. Yo que soy maximalista. De corazón. Y que me encanta. Decorar todo. Así. Pero al máximo. Más no poder. Estoy. Feliz. Con esto. Porque me va a servir mucho. Para. Decorar. Cada mini rincón. Estos no vienen con borde. Ninguno de los stickers. Por si acaso. Y son de papel. Como cartulina. Muy lindos. Así que. Tienen. Como dije. Los rollitos. Tienen. En el kit. Además de los rollitos. De stickers. Los stickers. Estos stickers. También el libro. Stickers. El chipboard. 10 papeles. Doble cara. Después también. En la tienda. Muy muy pronto. Van a ver. Que les llegan. Más productos. De esta colección. Porque es una colección. Con un montón de cosas. Pero ya. Solo con el kit. Pueden hacer millones de cosas. Yo como dije. Les voy a dejar el link. Del video en vivo. Que haya hecho. Todavía no lo hago. Porque ven que. Está todo intacto. Así que estoy feliz. De poder mostrárselos. Antes de. Empezar a cortar. Y usar todo. Pero. Van a verme. Haciendo un. Mini librero. Para mini libritos. Que vamos a hacer. En el video en vivo. Y también. Me van a ver. Haciendo varios proyectos. Más. Con todos estos productos. Y los demás. Que también. Lleguen a la tienda. Porque obvio. Que yo los quiero. Absolutamente. Todos cuéntenme. En los comentarios. Que les pareció. Esta colección. Cuál es su colección. Favorita. De Maggie Holmes. A mí. La verdad. Bueno. Carousel. Me encanta. La estoy usando actualmente. Así que también. Pueden ir a ver ahí. En mi Instagram. Todos los proyectos. Que estoy haciendo. Con esta colección. También está Marigold. Que fue la penúltima. Que yo hice. Déjenme aprovechar. Y les muestro. Que está. Este álbum. En. Crea con amor. También. Así que. Hasta que explota. Ahí pueden ver fotos. Y todo. Otro día. Igual se los voy a. Mostrar. Porque ese es. El taller que estamos. Que vamos a sacar. El otro mes. Pero igual. Lo pueden comprar. Desde ya. En la página. De crea con amor. Punto cl. Otra colección. Con la que he estado. Trabajando. De Maggie Holmes. Tengo esta. Tengo esta. La Marigold. Tengo Carousel. Tengo. Montones de cosas. De Maggie Holmes. Así que. Una de mis favoritas. Es Flourish. También voy a estar. Trabajando con ella. En el taller. Que es de la Eva. Y. Que también está ahí. En crea con amor. Que pueden comprar ahí. El kit. Que es de la colección. Flourish. ¿Cuál más me gusta mucho? Willow Lane. También es muy bonita. También tengo que retomarla. Porque tengo algunas otras cosas. Que hacer con ella. Pero. Esta. Garden Party. Me encantó. Ah. Otra que me gusta mucho. Es. Heritage. También. Ay. No sé. Creo que todas me gustan. No sé. No hay ninguna que no me guste. La verdad. Las tengo casi todas. Pero. Me encantan. Así que ustedes. Cuéntenme. En los comentarios. Qué les pareció esta colección. Y cuál de todas las colecciones. De My Homes. Es su favorita. Yo no sé si pudiese elegir. Una sola. Pero esta definitivamente. Una de mis. Tenéis nuevas favoritas. Ahora sí. Los dejo. Recuerden. Suscribirse. Que me ayuda mucho. Llegar a más gente. Recuerden darle me gusta. Compartirme también. Dejarme sus comentarios. Y todas esas cosas. Que me ayudan mucho más también. Y así que eso. Gracias por acompañarme. Por apoyarme. Por estar aquí. Por ver mis videos. Y. Y por entusiasmarse con todos estos proyectos. Porque de verdad. Que me encanta. Que les encante. Nos vemos. Chao. Si te gustó este video. Recuerda darle me gusta. Dejar un comentario. Y compartirlo con tus amigos. También puedes suscribirte a mi canal. Haciendo clic en el botón. Que te aparece en la pantalla. Y una vez que lo hayas hecho. Te va a aparecer una campanita. En la cual puedes hacer clic. Si quieres recibir notificaciones. Cada vez que suba un video. También podemos conectar. A través de redes sociales. Y por supuesto. Que nos vemos en un próximo video.